FLECCIÓN METAL 3 Innovinidum 2019 Legionarios, así llegamos al final del especial Innovinidum 2019 Con esta cuarta entrega, el resumen de este gran evento que reunió a alguna de las mejores bandas del género Legión Metal TV, agradece a todas las bandas por su esfuerzo en regalarnos un excelente performance Estaremos pendientes de sus próximos lanzamientos y presentaciones Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y seguirnos por Facebook Difundan la palabra Cerrando este bloque, los dejamos con Marco Marín de Tóxico Record Con sus recomendaciones discográficas Hola, ¿qué tal? Soy Marco Marín de Tóxico Records Acá tenemos un poco de material que hemos traído para el Innovinidum 2019 Tenemos producciones propias como Ejefazo, que es Stoner Doom Tenemos La Bruja, que es el proyecto personal de Eloy Arturo de Cranium Que es Heavy Rock, que es Heavy Rock, Nocturno, que es Doom Metal, instrumental Y además tenemos otras bandas nacionales como Huacas, Quemos, Cuarzo También tenemos material de afuera Each Star, Eattstar, que es The Doom de Ecuador Gruntot, el bosque que lo tocaron acá en el Ignominium Codex Gigas Este es alucinante, es doom con jazz experimental Muy bueno, recomendado Tenemos Mother's Loth, que es el proyecto de Gogi Que ha tocado en muchas bandas, en Oxido, en Sepulcro Y hacen un Stoner Doom Y esto lo tienen en Madrid, ¿no? Son dos árboles que tienen Claro, la edición de este año El cartel está a uno Bueno, la organización, ¿no? Desde la promoción, se nota que hay un buen trabajo, ¿no? Hay un trabajo que se hace con pasión, con dedicación Si la gente no viene, no se puede traer bandas No se puede costear, ¿no? Y que compren también el material de las bandas, ¿no? Ahorita está sonando psicorragia Que es un ícono dentro de la escena de un metal nacional Saludos y que salga de puta madre del festival Ya